Esta carrera está aprobada por CONEAU y está categorizada como B. Respecto a los objetivos en forma genérica, podemos decir que lo que se hace es formar a los profesionales para que estén capacitados para lo que es la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos. Bueno, como las ciencias agropecuarias son tan amplias, nosotros ofrecemos menciones o especializaciones en que el alumno que se inscribe tiene que optar por una de ellas, ¿no es cierto? Tenemos manejo y recuperación de tierras, producción vegetal, gestión ambiental y economía y desarrollo rural. El programa en sí, para decirlo muy sintéticamente, tiene dos partes. Una parte respecto a los cursos, seminarios y pasantías que se pueden realizar y la parte de la tesis. Con respecto a esta primer parte de los cursos, yo lo que quiero resaltar es que nuestro programa de maestría tiene la gran fortaleza de tener muchos cursos y muchos docentes, de los cuales la gran mayoría son propios y podemos estar ofreciendo una amplia temática que se ofrece en los cursos por mención. Pero, además, quiero aclarar que si a algún alumno le interesa una temática donde algún otro centro de investigación o un centro académico ofrece alguna formación, puede tomarlo en otro lado y siempre y cuando cumpla tales requisitos, serán reconocidos por la maestría. Y después, la segunda etapa es la etapa de la tesis, que la elección del tema la hace el alumno y también de su director. Como a veces no están decididos sobre la temática o no conocen los directores, desde la maestría, desde la junta académica, se los asesora, se los conecta con otros profesionales que puedan actuar como directores. Tenemos alrededor de 70 egresados, lo cual para nosotros es muy bueno. Y, bueno, estos egresados mayormente están en el centro sur de la provincia de Córdoba. Muchos de ellos están en nuestra facultad y también en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Córdoba hemos tenido varios alumnos. Desde la maestría se los forma para que tengan la capacidad de identificar problemas, identificar situaciones problemáticas, cómo abordar sistemas agropecuarios. Muchas veces la identificación de estos problemas tiene características diferentes. A veces estos problemas se relacionan o para la solución de estos problemas se necesita generar información. Entonces se desencadena todo un proyecto investigativo, de investigación, que tiene sus características y el alumno toma, o el estudiante, perdón, toma un perfil más científico, más de investigador. Pero también el programa ofrece la posibilidad de que aquellos que quieren abordar problemas más ligados a la tecnología, donde se necesitan dar soluciones prácticas, donde se puede crear un objeto o lo que sea, también pueden hacer la tesis en ese sentido, en la parte más tecnológica. Otro aspecto que quiero mencionar es que de la maestría se incentiva mucho lo que es el enfoque sistémico para el estudio de las ciencias agropecuarias. Es decir, los alumnos trabajan sobre sistemas, se trabaja en forma interdisciplinaria, y se incentiva también, o se ofrece, todo lo que es actualización en nuevas tecnologías, nuevas herramientas de la información, de la comunicación. Que son dos aspectos que en el grado a veces se tocan muy someramente, y acá se profundizan o se ofrecen directamente. Y otro aspecto que me parece importante, como último para resaltar, es que muchos de nuestros egresados tienen posibilidad de volver a dirigir tesis. Entonces el sistema se retroalimenta, porque tenemos muchas veces escasez de directores para estas tesis de posgrado. ¿Y actualmente están abiertas las inscripciones para una nueva corte? Están abiertas las inscripciones para una nueva corte. La idea es comenzar en el mes de octubre bajo la modalidad virtual, dadas las características que nos hemos reconvertido para poder ofrecer al menos este año los cursos en modalidad virtual. La maestría está dirigida a ingenieros agrónomos y carreras afines, como puede ser un médico veterinario, un licenciado en biología. Pero aquellas carreras menos afines y más alejadas a las ciencias agronómicas también pueden tomarlo porque deben presentar una solicitud. Se analiza desde la Junta Académica, se pueden hacer recomendaciones para que se les den las bases, para que adquiera las bases y los fundamentos para poder acceder al programa sin demasiados problemas. ¿Hacia dónde se tienen que dirigir o qué contacto hay para poder inscribirse u obtener más información? Para la inscripción o para la consulta, yo preferiría que primero hagan una consulta a un mail, el mail de la maestría, que es maestríaagropecuaria.edu.ar maestríaagropecuaria con dos A, se repite la A. Personalmente estoy respondiendo ese mail y cualquier duda que tengan ustedes me escriben, les vamos contestando, si hace falta se hace una videollamada, una reunión por Meet, por Zoom, como sea, para que se puedan sacar todas las dudas y ya teniendo el contacto vamos avanzando y le vamos resolviendo todas las dudas que tengan al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!